Los millonarios no nos importa lo que diga, que te lo dijo la policía, son los más grandes de la Argentina. Ahora los millonarios no nos van a hacer miedo, pero los niños no nos van a hacer miedo, porque están en fuego, ya pasaron los años. Los caras de la gente es muy potente, pero lo que no pasa es la gente que está quieta siempre. Desde alio tenés que ganar con favor, así lloran todos los putos de boca a dos. Si un millonario no nos importa lo que diga, que te lo dijo la policía, son los más grandes de la Argentina. Ahora los millonarios no nos van a hacer miedo, que te lo dijo la policía, que te lo dijo la gente que te lo dijo. No, 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 que te lo dijo la gente. O la gente que está bien a hacer miedo, Sí, no. ¡Gol! 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 ¡La mejor radio! ¡Gol! Ahora lo completan al canal Llegamos ya al rey Comand number one de Espada Mendoja ¡Vamos! Aprovecha cada minuto Es el momento más importante Se te sale el corazón Se te sale el corazón ¡Vamos! 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 ¿Están los sopranos? ¿Están los sopranos? ¿Querés preguntarle algo? ¡Están los sopranos! ¡Oso! 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 ¡Vamos! ¡Rivertate! ¡Oso! 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 Y este pueblo para mí representa como un tributo de la señora Política. ¡Vamos, Política! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! 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 Dónde estés, detalles tocado ya muchos más la mentira se acabó No tiraste la pimienta porque sos puro cagón Ay borrachos, siempre voces controlar Vamos a ver a los millonarios Vamos a ver al mrich chances Cuchara, traje copa a todas partes, que en un solo siete madres. Que le haga el texto por favor, todo lo que yo viví, todo lo que yo viví. Por ser hija, toda paz, que nadie nos puede entender. Porque vos sos la pasión, que llevo en el corazón. Que le haga el texto por favor, todo lo que yo viví, todo lo que yo viví, todo lo que yo viví.